informados y bueno gracias a usted señora señor por estar con nosotros en este que es el momento más sabroso de la televisión hoy vamos a preparar una receta deliciosa me dijeron que era la parte dulce del segmento la parte dulce porque hoy es jueves y hoy nos empezamos a endulzar para el fin de semana es una manera de hacerlo perfecta, aquí le damos las ideas a usted para que pase un fin de semana maravilloso tenemos un comité de pirañas femenino, hoy vamos directo al grano señoras y señores preparamos hoy una espumillas ecuatorianas para comenzar, tres claras de huevo que vamos a empezar a batir a punto de nieve el chiste de batir los huevos no va al aire como no, si justamente los estamos batiendo ahora muy bien, entonces a punto de turrón, copo de nieve, turrón, eso es justamente lo que estamos buscando la forma de darnos cuenta es, 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 es así no, así no, es ahí, todavía le falta todavía le falta, exacto oye, muy bien, muy bien, aquí se nos conociendo problemas técnicos pero no pasa nada conociendo la maquinola mientras tú vas batiendo los huevos estamos usando estrictamente claras es muy importante que cuando hacemos la separación de la clara y la yema no se nos vaya ningún toquecito de yema porque ahí no levanta la clara entonces, buen dato se nos queda muy aguada, un dato para ustedes en casa vamos a hacer una salsa las espumillas son básicamente unos merengues, en este caso saborizados con una pulpa de fruta natural un postre típico de la cultura ecuatoriana delicioso y muy fácil de hacer hoy vamos a usar un ingrediente de temporada ¿cuál es el ingrediente de temporada? un ingrediente que me apasiona y es la guayaba ¿la guayaba? ¿muleta en ruido? no, no, para nada la guayaba guayaba, maravillosa, deliciosa ¿cómo vas por ahí? casi, 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 casi ahí casi ya estás casi ahí a punto entonces la guayaba la vemos hoy en el supermercado fresca, deliciosa a punto y además muy económica muy accesible ¿cómo se te llama camarera? la tocas un poquito siempre tiene que tener esa cremosidad que queremos en el paladar en la mano, ¿no? cuando la apretamos un poquito un poquito aguadita ahí la tienen, me encanta ya estamos listos señor Chocarro ahora creería que se acerca el punto sí, ahí está, perfecto bien perfecto, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a colocarle un poco de azúcar glas vas a hacer lo mismo pero no por tanto tiempo vamos a mezclarlo con el azúcar empiecen con la velocidad baja para que no huele bueno, de huevo perfecto, ahí ahora estamos endulzando nuestro merengue muy bien vas bien Chocarro, ¿ah? muy bien no solamente eres un fenómeno en la actuación pero también lo sos en la cocina en la cocina me la gozo la verdad muy bien entonces no me provoquen me están provocando me están provocando me están provocando vamos a dejar de batir los huevos ¿por qué? sí, me encantó no, no, no está bien ya ahora vamos directo a la salsa a mi querido Chocarro para la salsa vamos a usar hoy ingredientes que me encantan frutos del bosque ok en este caso estoy usando señora del bosque no tenga nervios acérquese ahí está arándanos azules moras, fresas lo que tengan a la mano los voy a colocar en una olla a la cual le voy a agregar pero todavía no sí, sí, sí perfecto aquí estamos en la casa eso es como un hogar ay mira un poquito de azúcar un poquito de azúcar aproximadamente yo diría que unas 2, 3 cucharadas de azúcar a nuestra fruta y luego voy a acompañar eso con un poco de agua ¿qué sucede? esto va a empezar a cocinarse va a empezar a soltar un poco las pectinas naturales de la fruta y nos va a dar una salsa en este caso como la mora y como las fresas y también los arándanos tienen estas semillitas después de cocinarla por una media hora de fuego bastante bajo la voy a pasar por un colador o sea que no hierva muy bajo muy bajo lo voy a pasar por un colador y voy a terminar con esta pulpa quiero mostrarle señor director aquí con la cámara que da hambre esta es la pulpa que nos queda que vamos a pasar por el colador ya toda la fruta como tal y todo el sirope este maravilloso que dio una concentración de sabor impresionante lo tengo acá se los voy a mostrar señor director la miel tal cual señor director eso lo vamos a desechar señor director miren el color wow ahí está espectacular el color de nuestra salsa entonces ya tenemos aquí adelantado lo que es nuestro merengue ahora a este merengue le vamos a dar sabor ¿cómo le vamos a dar sabor? voy a tomar estas deliciosas y maravillosas guayabas que por cierto en estos días lo coloqué en mis redes sociales preguntándole hay diferentes países que le tienen nombres distintos a las guayabas y les preguntaba ¿cómo le llaman en tu país? me parece maravilloso que cada país le tiene un nombre a diferentes frutas ¿no? si ustedes en Argentina no hay directamente no hay guayabas por ejemplo entonces ¿qué hacemos? las pelamos y las vamos a licuar con semillas y todo después que las licuamos con semillas lo que vamos a hacer es colarlas y terminamos con la pulpa aquí está la pulpa entonces a la pulpa ¿qué le vamos a hacer? sin cáscara ¿no? sin cáscara se la vamos a agregar a la espumilla por si acaso él tenía la duda lo vamos a mezclar un poco y ya le estamos dando sabor entonces ¿cómo vamos a terminar? esto es así de sencillo señora en casa si usted quiere sorprender a alguien con un postre rebuscado de alguna manera fuera de lo tradicional y de lo común este es el postre que usted tiene que preparar mire mire qué tal mire qué tal esta espuma con ese sabor ahora a guayaba mire mire la textura es y el aroma es espectacular ¿cómo lo vamos a servir? lo voy a servir con un poco de esa salsita que ustedes vieron que hemos preparado lo voy a servir con un poquito también de la fruta fresca en este caso me guardé un par de moras y también un poquito de queso de coco rallado ¿verdad? le voy a colocar un poquito más porque a mí me gusta mucho el coco rallado igual que Angélica Vale que no entonces ahí está aquí hay uno ya adelantado le voy a poner un poquito de salsa para que Chocarro que hoy estuvo cocinando le dé una probada comparte con las niñas también a ver más cucharas sí vamos a darles unas cucharas de más para que lo vayan probando y me vayan diciendo qué les parece porque realmente es una receta espectacular y sobre todo fácil que hoy usamos para celebrar a nuestros hermanos ecuatorianos en su día un beso grande a toda mi comunidad ecuatoriana en el mundo ¿qué tal? rico ¿ah? ¿sí? ¿te gustó el coco? sí está rico súper delicadito señores nosotros comemos rico la pasamos rico con su compañía no se mueva de ahí ahora vamos a pasar con Daniel que está del otro lado ya más que listo para ponerle un poco de música esta mañana gracias James gracias James